그 전에, antes de eso, 그때, en aquel tiempo, 그 후에, después 언젠가, algún día, 어느 날, un día, 매일, todos los días 영혼이, para siempre, 먼저, primero, 처음에는, al principio 처음으로, por primera vez, 여전히, aún, todavía 최근에, recientemente, 마지막으로, finalmente 하는 동안, mientras, 항상, siempre, 보통, generalmente 자주, a menudo, tettero, a veces, 결코 안다, nunca